Muy bien, veamos ahora cómo formamos una sal. Resulta que tengo que tener un ácido, veamos por ejemplo el ácido nítrico, este es el ácido nítrico, tengo que tener un hidróxido, veamos uno que ya conocimos, que es el hidróxido de litio y la felicidad de reacción. Entonces ustedes tienen acá, tengo el ácido y tengo el hidróxido, en este caso ácido nítrico más hidróxido de litio. Entonces tengo ácido nítrico más hidróxido de litio. ¿Qué pasa acá? Lo primero que tengo que hacer es venir y trabajar con el ácido. ¿Qué es lo que ven acá en el ácido? Tengo el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno 3. Si yo saco el nitrógeno, lo que me queda, es lo que nosotros le vamos a llamar radical, me va a quedar el nitrógeno y el oxígeno 3. Entonces lo escribo acá abajo, nitrógeno y el oxígeno 3 y lo cierto es importante. Ese sería el radical. Ahora veamos, ¿con cuánta carga va a ir ese radical? ¿Cómo va a ser ese radical para trabajar con el hidróxido después? ¿Cuántos hidróxidos tenía acá? Uno. O sea que este radical va a tener una carga, uno de la quinta. Y si vino del ácido nítrico, se va a llamar radical nitrado. O sea que acá tengo una primer forma en la mercatura que digo que del ácido nítrico, el radical se llama nitrado. O sea que tengo ICO por A. Entonces, el radical nitrado así formado va a pasar al lugar del inflexionante. Entonces, ¿qué tengo acá? Paso al metal. ¿Cuántas cargas tiene este metal? Este metal tiene cargas tantas como tenga el grupo oxidilio. En este caso tiene un solo grupo oxidilio. Entonces, él va a pasar con una carga uno positivo. Paso el radical nitrato que va a pasar con una carga uno de la quinta. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque esa carga es la cantidad de hidrofeniones que está presente en ese ácido. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Voy a hacer intercambio de la valencia. Puedes decir que este uno del nitrato se lo entrega al litio. El uno del litio lo entrega al nitrato. Inmediatamente se forma la molécula de ácido. Ahora, ¿qué hemos dicho siempre? Que los subíndices uno no se escriben. Entonces, me va a quedar así. Entonces, yo simplemente voy a leer. ¿Qué voy a leer? Nitrato de líquido. O sea, que esta sal se va a llamar nitrato de líquido. O sea, que acá antes estaba la carga de hidróxido y ahora simplemente la repaso por el nombre del radical, del cual provino del ácido, donde está trabajando esta sal, ella va a llamar nitratos de líquido. Ahora bien, ¿cómo se equilibra una sal? Lo primero que tienen que hacer es fijarse el metal. ¿Cuánto metal tengo? Acá tengo un litio y acá tengo un litio. O sea, que no lo toco. ¿Quién sigue a continuación? El no metal más importante. ¿Quién es el no metal más importante? En este caso, el no metal más importante va a ser el nitrógeno, porque le da nombre el ácido, porque le da el ácido líquico. Entonces, me fijo en el nitrógeno. El nitrógeno tiene un subíndice uno acá adentro y está siendo multiplicado una sola vez afuera de la carga. O sea, que tengo un solo nitrógeno. Acá, ¿cuántos tengo? Un solo hidrógeno. O sea, que no lo toco. Los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Acá tengo un hidrógeno más un hidrógeno, dos hidrógenos. Acá, ¿cuántos tengo? Dos hidrógenos. O sea, que no toco los hidrógenos. Y para ver si en verdad está bien hecha la sal, lo primero, lo último que voy a hacer es corroborar los oxígenos. Acá tengo tres oxígenos más un oxígeno, cuatro oxígenos. Y acá tengo tres oxígenos por uno, tres oxígenos más un oxígeno, cuatro oxígenos. O sea, que esta sal está equilibrada. No tengo que ver ningún número, pero siempre acuérdense. Se empieza equilibrada. Se empieza equilibrando el metal, después el no metal más importante, después el hidrógeno y el final de la oxígeno. Veamos entonces otro ejemplo de sales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hago, se acuerdan del ácido carbónico? Y le sumo, por ejemplo, el hidróxido férrico. Miren ahí. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que hago es trabajar con el ácido y reconocer el radical del ácido. ¿Qué hacía? Tapaba los hidrógenos, lo que me quedaba, carbón de 2-3, los cierro entre corchetes. Entonces, ¿cuántos hidrógenos son los que tienen que ha sido 2? Entonces, es la carga, 2 negativo. ¿Y cómo se va a tomar este radical? Se vino del ácido carbónico, acuérdense, hico por ato. Entonces, este radical se llama radical carbonato. ¿De acuerdo? Era hico por ato, era oso por hico y era hídrico por hico. ¿Se acuerdan? Este es el nombre del ácido y esta sería la terminación del radical en el momento de altura. Ahora veamos. Coloco la fecha de reacción y ¿qué voy a poner primero? El libro se pone en metal, entonces voy a poner el hico. A continuación, paso el radical carbonato, que tiene ¿cuánta carga? Dos negativos. ¿Por qué? Porque está sosteniendo a cuántos? A dos hidrógenos. Este metal. ¿Cuántos fusibles está sosteniendo? Tres. Entonces, me va a pasar con tres cargas positivas. Ahora, voy a hacer formelación, ¿qué pasa? Vengo que hacer intercambio de prenses. El radical carbonato le entrega su 2 al hierro y el hierro se le entrega su 3. Inmediatamente se forma la molécula de agua. Ahora simplemente leo cómo se llama carbonato férrico. ¿Por qué? Porque vino del ácido carbónico, que transformado en su radical, se llama carbonato, y vino del hidróxido férrico, que simplemente entonces queda. Ahora, reemplazo el ácido carbónico con el ácido carbónico, y me queda el carbonato férrico. Ahora, ¿qué se hace? Vamos a equilibrar la sal. Entonces, ¿por dónde se empieza primero? Por el metal. ¿Cuánto metal veo acá? Dos. ¿Verdad? Y acá, uno. Entonces, simplemente coloco un dos. Entonces, digo dos por una, dos hierro, dos hierro. Equilibre el eje. Ahora, no me tengo que olvidar que yo al poner este dos adelante de toda la molécula de hidróxido férrico, estoy multiplicando todo lo que está atrás. Ahora, ¿qué sigue? Es lo que está más importante. En este caso, el que le da nombre al ácido, que va a ser carbono. ¿Cuánto carbono tengo acá? Uno, pero está siendo multiplicado tres veces. Entonces, tengo uno por tres, tres carbonos. Acá, ¿cuántos tengo? Uno. Entonces, ¿dónde voy a poner ese tres? Acá, en la molécula. O sea, que ahora voy a tener tres moléculas de ácido carbónico. Entonces, este tres me está multiplicando el carbono, me dice tres por una, tres. Pero también me está multiplicando el hidrógeno y el oxígeno. Ahora veamos. Una vez que yo ya controlé y corregí el metal y el no metal, pegamos los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Acá tengo tres por dos, seis hidrógenos, más. Acá tengo tres hidrógenos, que está siendo multiplicado dos veces, o sea que tengo seis hidrógenos. Más los seis hidrógenos de acá son doce hidrógenos. Acá, ¿cuántos tengo? Seis. Perdón, dos. Entonces, si pongo un seis, seis por dos, doce hidrógenos. Y vuelvo el metal. Ahora veamos al oxígeno. ¿Cuántos oxígeno tengo acá? Tres por tres, nueve oxígenos. Más. Acá tengo tres, que están siendo multiplicados dos veces, hasta que tengo seis. Más los nueve de acá son quince oxígenos. Acá tengo tres por tres, nueve, más seis por una, seis oxígenos, quince oxígenos. O sea que está perfectamente igualado. En general, cuando trabajo con sales, la igualación del metal y del no metal más importante, se hace bien, en general los oxígenos salen perfectos. Esa es la forma de saber si hice bien o no una sal. Bueno, veamos ahora qué pasa, cómo son las sales que se forman con esos ácidos especiales. ¿Se acuerdan que vemos visto un ácido especial que es quién? El ácido fosfórico. Que también se lo llama ácido ortofosfórico. Pero en general nosotros lo vamos a conocer como fosfórico. ¿Qué pasa si yo al ácido fosfórico le sumo un hidróxido, por ejemplo, el hidróxido de calcio? Tengo una sal. ¿Cómo voy a hacer para reconocer el radical? Da por los hidrogeniones, lo que me quiere es el radical, o por el oxígeno 4. ¿Cuántos hidrogeniones están contenidos de ácidos? Tres negativos, entonces el radical, si vino al ácido fosfórico, se va a llamar radical fosfato. Ahora veamos. Está trabajando con el calcio, hago la noche de reacción. Pasa el calcio, que pasa con dos cargas positivas, ¿por qué? Porque está conteniendo dos grupos positivos. Paso el radical fosfato, que es fosforo, oxígeno 4, con tres cargas negativas. ¿Cómo se va a formar la sal? Con un intercambio, fosfato le entrega tres al calcio, el calcio le entrega su dos, e inmediatamente se forma la molécula de ácido. Ahora, ¿cómo se llama esta sal? Simplemente en el lío, que le digo fosfato de calcio. Entonces esta sal se llama fosfato de calcio. Lo importante del retalcal acá, y en otros ejemplos que también recién habíamos trabajado, es que esto es una sal neutra. ¿Por qué? Porque los tres hidrofeniones del ácido fueron reemplazados por tres letales de la base. O sea, al haber un reemplazo total en las hidrofeniones del ácido, nosotros hablamos que esto es una sal total o neutra. Ahora, ¿cómo era que se volaba una sal? Empezaba con el metal. Tengo tres metales, acá tengo uno, o sea que pongo tres. Recordando que ese tres significa que son tres moléculas de hidroxido de calcio. ¿Qué pasa con el fósforo? Tengo un fósforo que está siendo multiplicado dos veces, y aquí tengo dos fósforos. Acá tengo uno, entonces voy a poner dos adelante de la molécula de ácido fosfórico. Nunca rompiendo la molécula de ácido fosfórico, pero no la puedo romper. Entonces tengo que colocar antes de la molécula y sé que tengo dos moléculas de ácido fosfórico. ¿Qué sigue ahora los hidrógenos? ¿Cuántos tengo? Dos por tres, seis hidrógenos, más dos hidrógenos, por tres, seis hidrógenos, doce hidrógenos. Acá tengo dos, cinco por seis, seis por dos, doce hidrógenos. Veamos los oxígenos. Tengo dos por cuatro, ocho oxígenos, más tres por dos, seis oxígenos, o sea, catorce. Acá tengo cuatro por dos, ocho, más seis por una, seis, catorce. Así que tengo catorce oxígenos. O sea que está perfectamente igualada de lo que decíamos, que si hacen bien la evolución del metal y del no metal más importante, los oxígenos tienen que dar bien. Muy bien, trabajemos ahora con una sal que utiliza a un hidrácido. ¿Qué habíamos dicho de los hidrácidos? Lo que son los hidrógenos no metálicos, que son aquellos que es el no metal con su menor valencia y se le suma el hidrógeno. Uno muy famoso y muy conocido es este, que es el ácido clorhídrico. Le habíamos dicho que los hidrácidos tienen terminación hídrico. El ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, voy a obtener una sal. ¿Cómo es acá? Reconozco el radical, que es simplemente, tapando el hidrógeno, y tengo acá simplemente el cloro, ¿cuánta carga? Si tengo un hidrógeno hay un hidrógeno negativo. Entonces, ¿cómo va a trabajar esto? Paso el metal del hidróxido, que es el sodio, que está sosteniendo un solo un oxígeno. Paso el radical cloruro, que tiene una sola carga negativa, y en el cambio va a ser uno a uno más agua. Y este compuesto se va a lavar cloruro de sodio. Veamos cómo se iguala. Igual que todas las salas, porque esta es una sal de tricón entra o total, ¿por qué? Porque todo el hidrógeno fue reemplazado por el metal de la base. Entonces, el reemplazo total es una sal total. Un sodio, un sodio. Un cloro, un cloro. Uno más uno, dos hidrógenos, dos hidrógenos. Un oxígeno, un oxígeno. O sea que esta sal está perfectamente equilibrada y entra dentro de lo que nosotros le decimos a los halógenos.